Gracias por ver el video. ¡Vamos, Miki! ¡Vamos, Miki! ¡Vamos, Miki! ¡El señor, Miki! ¡Eso es, Miki! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Con continuidad, Miki! ¡No para de votar! ¡Ven! ¡A la pata! ¡A la pata! ¡A la pata! ¡Bien, Miki! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Ven! ¡Eso es el suelo! ¡Está fuerte el sábado! ¡Vamos, Miki! ¡Vamos, Miki! ¡Vamos, Miki! ¡Vamos, Miki! ¡Eso es lo que sigue! ¡Bravo!